Les cuento que sigue garuando en la ciudad de Buenos Aires, está lloviznando fuerte. Estamos con 17 grados de temperatura aquí en la zona del área metropolitana. Vamos a charlar con Ariel Archanco, que les cuento que es diputado de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Me parece interesante charlar con él, por un lado, para entender lo que pasó a nivel nacional y, por el otro lado, también entender que a nivel provincial, a nivel provincia de Buenos Aires, bueno, Axel Kicillof hizo una buena elección, toda la lista de Unión por la Patria, a pesar de que perdió en cantidad de votos a lo que tenía antes, logró ser el primero o el candidato más votado y, por ende, una posibilidad cierta de llegar a la reelección. Hola Ariel, buen día. Maximiliano Lequito del equipo de Radio Sónica te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por estos minutos para poder charlar, conversar, pensar qué es lo que pasó el domingo. Tus primeras reflexiones. Bueno, mirá, en líneas generales creo que nos han dado una muestra del humor social, nos han puesto los desafíos que tenemos que ir resolviendo de acá a octubre, pero fundamentalmente los desafíos que tenemos que ir resolviendo como proyecto político, que no se agota en una elección, sino que tiene que ver con un proyecto integral, en materia económica, en materia política, social, en fin. Todos esos desafíos que tienen que ver con lo que realmente es un proyecto político y no un proyecto electoral solamente. ¿Hacés una diferenciación entre lo que pasó a nivel nacional con lo que pasó a nivel provincial? Mirá, es cuestión... En términos electorales hay una diferenciación, evidentemente hubo un acompañamiento al gobernador, pero nosotros queremos hacer hincapié en esto que te planteaba, no tanto en cuestiones de números electorales, sino en la de constituir una agenda que permita demostrarle hoy a la comunidad, a la sociedad, que estamos orientados en resolver los problemas y en anticiparnos también a los problemas futuros. Yo creo que a la agenda política también, no solamente hay que agregarle los problemas actuales e inmediatos, sino también los desafíos futuros que vamos a tener como sociedad. Mirá, nosotros en este momento en La Plata estamos siendo azotados por una lluvia intensa, que fue toda la noche y en estas horas de la mañana hay zonas inundadas, arroyos desbordados. Esto también pasa por la agenda de la comunidad, cómo atendemos cuestiones del cambio climático, de la obra pública, cómo llegaba hoy nuestra gente a los lugares de trabajo, en fin. Hay una agenda también que hay que ponerla en los problemas del hoy, del ya, pero también en los problemas que vamos a tener en un mediano plazo, que ya evidentemente nos están azotando. Sí, sí, eso lo tengo claro. Y en base a eso, ¿crees que también, a lo mejor porque eran primarios y se elegían candidatos, faltó un poco de contar propuestas, de contar alternativas, de contar lo que se va a hacer, tal vez ahora sea el momento? ¿Qué reflexión hacen desde la campaña en base a lo que pasó de acá para llegar a los resultados que se obtuvieron? Bueno, mira, creo que pasa por ahí. Creo que pasa por profundizar en las ideas que se tienen, en las propuestas. Nosotros acá en la Ciudad de La Plata tenemos responsabilidad política, estamos apoyando la candidatura de Julio Alac. También estamos desarrollando una batería de propuestas, que ahora oportunamente nuestro candidato las va a ir planteando. Pero creemos que es el momento de debatir propuestas y fundamentalmente, que es lo que nosotros decimos, no solamente qué se va a hacer, sino fundamentalmente cómo se va a hacer. Porque hoy vemos que en el menú de muchos candidatos y candidatas a la presidencia hay ciertas medidas que pueden parecer o que son rimbombantes, pero sería muy importante cómo y a costa de qué. Porque realmente eso es darle calidad al debate político y darle previsibilidad también a nuestra gente de qué es lo que está votando. Lamentablemente estamos viendo mucha gente que ha votado y cuando le preguntás a otros candidatos que no son de Unión por la Patria y cuando le preguntás cuáles son las medidas que más le atrajeron, qué medidas comparten, no te lo pueden decir, no pueden elaborar una respuesta. Bueno, creo que hay que llevar el debate a eso. Es decir, los candidatos digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer y después entre todos, entre todas en comunidad definir para dónde va a ir el voto. Yo creo que hay propuestas que son peligrosas, que pueden sonar muy atrayentes para algunos sectores, pero que cuando te pones a analizar el costo social que puede llegar a tener esa medida, bueno, ahí lamentablemente es para atemorizarse, te diría, por lo menos preocuparse. Uno tiene en claro, digamos, que la situación económica y social es difícil y que la gente ha votado en parte por el bolsillo, pero yo soy de aquellos que piensan que también ha votado por el tema de la seguridad. ¿Cómo lo ves vos esto en la provincia de Buenos Aires? Y si en algún punto coincidís conmigo, ¿cuáles serían las propuestas para mejorar lo que pasa hoy? Mirá, se cortó con materia de seguridad, me decías en materia de seguridad. Sí, 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 exacto, materia de seguridad. Mirá, la seguridad hay que hacer un abordaje integral. Nosotros acá lo hemos trabajado, hemos realizado propuestas, no solamente en materia de prevención del delito y en inversión en cuanto a la prevención, ya sea en dispositivos tecnológicos, mayores elementos y capacitación a las fuerzas policiales, sino fundamentalmente tenemos que hacer una atención profunda a la base social. Esto cuando vemos que chicos menores delinquen, cuando vemos que en barrios ha avanzado la droga, es necesario hacer un abordaje social, socioeconómico, cultural, de todas esas barriadas. Y es ahí donde nosotros como proyecto político también estamos metiendo esfuerzo, trabajo, trabajando con las instituciones intermedias, con los clubes, obviamente con las escuelas. Creemos que la seguridad hay que hacer un doble abordaje. Un fuerte abordaje en prevención, obviamente, pero si no atendemos las causas que llevan a la marginalidad, al delito, por más inversión que sigamos haciendo en materia de prevención y policiamiento, vamos a estar siempre en un déficit muy grande. Bueno, quiero agradecerte por estos minutos. Siempre sos tan amable con mi programa y con Radio Sónica. Te mando el abrazo de siempre y charlaremos en algún otro momento. Un abrazo, Ariel. Les mando un abrazo grande y que tengan buena jornada. Gracias, igualmente. Ariel Archanco es diputado de la provincia de Buenos Aires y pasó por la mañana del arranque. Programa cargado, no quiero irme sin contar el tema de la Antártida. Sí, es importante que...